En la organización Loma Linda, por ejemplo, ahí también tuvimos una serie de inundaciones. Un muro que colapsó cerca de cinco vehículos que prácticamente se los arrastró el agua y fueron a parar a diferentes muros de viviendas, las cuales también resultaron dañadas. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? Estamos reconstruyendo el lugar, estamos reconstruyendo el muro, estamos reconstruyendo la calle que se dañó, estamos reconstruyendo un colector de aguas lluvias que está dañado, estamos reconstruyendo el muro también que colapsó. Pero no solo eso, sino que también estamos mejorando el sistema de drenajes que se encuentra en la zona. Porque uno puede reconstruir, pero también tiene que mejorar para que después este tipo de eventos no se vuelvan a repetir. Ahora bien, este tipo de infraestructuras que se están construyendo tienen que incorporar siempre los componentes del cambio climático. ¿Por qué? Porque ahora en pocas horas de lluvia tenemos una gran cantidad de lluvia que cae en pocas horas y esto genera un gran impacto en diferentes sitios. Por lo tanto así... Gracias.